Bueno, amigos, ahora estoy aquí con el buen Jorge Villalobos, que es el CEO de la UNIAT. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Alex, por haber venido a visitarnos. Muchísimas gracias también por invitarme e invitar a todos a conocer un poquito más de la UNIAT, que es esta universidad pionera en México en términos de animación 3D. Se dice fácil 15 años, pero está cañón, ¿no? Ha sido una bonita historia. Entonces cuéntanos un poquito de cómo surgió la UNIAT. La historia de la UNIAT, de dónde viene, no tiene nada que ver quizás con lo que ahora es UNIAT. Somos apasionados de la animación 3D, de los videojuegos, todo lo que era computer graphics, y nuestra pasión era hacer un videojuego. Y el primer problema que tuvimos, estoy hablando más o menos a finales de 2002, 2003, es el talento, ¿no? ¿De dónde sacábamos el talento? Creo que 2003 salió 4, este, NIMO. Entonces era así, guau, NIMO, ¿no? Todas las partículas, ¿no? El agua, decías que queremos hacer algo así, ¿no? Yo creo que no sabíamos lo que decíamos, ¿no? Porque tú sabes todo el trabajo que hay detrás de eso. No, creo que seguimos años, los tenemos, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que yo creo que nuestra inocencia, creo que fue una gran arma para nosotros, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos creído que esto no era posible hacerlo, no hubiéramos hecho nada. Empezamos con un pequeño estudio de animación 3D. Entonces decidimos hacer la base, que era la educación de donde íbamos a sacar el talento, que nos pudiera apoyar. ¿Cómo íbamos a probar que ese talento de veras estaba bien capacitado, que podíamos nosotros producir algo de veras, este, mucho más de lo que visualizábamos? Tocamos un sinfín de puertas, este, en Hollywood. Obviamente, imagínate, dos mexicanos, ¿no? Que sin conexiones, sin la experiencia, ¿no? Fue muy complicado, ¿no? Pero encontramos un nicho que nos acogió y nos dio la oportunidad de probarnos a nosotros mismos, que fue el área médica. Ellos querían explicar cosas tan complejas, luego los medicamentos dentro del cuerpo humano, la animación cayó perfecta para ellos. Y empezamos a traer proyectos a Guadalajara y así fue como el estudio de 3DMX Estudios empezaron a crecer. Aquí en Guadalajara, a la par, junto con su universidad, ahí detectábamos este talento, los invitamos a participar en el estudio, les pagábamos en el estudio y les pagábamos muy bien, ¿no? Estudiaban en la escuela y les pagaban por chambear en el estudio y aprender, ¿no? Sí. Muchos hablan de cómo cerramos ese gap industria-academia. Todo el contenido educativo lo adaptamos a la industria porque realmente estábamos del otro lado también viviéndola, ¿no? ¿Hace cuánto que tienen la licenciatura en la UNED? En 2004. No, pues eso, o sea, desde el principio. Sí, nos tocó desde la Secretaría de Educación Pública. Fue literalmente la primera escuela que ofreció la carrera como licenciatura, ¿no? Fue la primera. Y una de las personas que nos apoyó mucho para armar los programas de estudio, su nombre es Colin Brady. Colin, este, cuando tratamos de dar alta los rebues en 2004, para poder hacerse una licenciatura formal. Obviamente no tenían los peritos en el área, ¿no? Entonces Colin nos apoyó, recolectamos firmas de gente de Pixar, de ILM, DreamWorks, o sea, a ver, apóyenlos porque la CEPA está diciendo que no tiene peritos. ¿Cómo le han ido dando la vuelta a eso? O sea, como adaptando cada vez más el programa y mejorándolo. O sea, ¿sientes que ahorita ya tienen un plan de estudios como te gustaría que lo tuvieran? Yo creo que siempre hay oportunidad para mejorarlo. Empezamos con un plan de estudio mucho más cargado a la parte de animación 3D. El nuevo plan también lo integramos la parte de cine. Ya salen con, no nada más con animación 3D, sino con un conocimiento más de cine. Eso nos gusta mucho. Y es la idea, ¿no? Porque el éxito de nuestra universidad depende de que nuestros estudiantes graduados sean exitosos, que estén trabajando, que abrazan sus estudios. El éxito es de ellos, ¿no? Le diste la patada y no hicieron, ¿no? Sí. ¿Tienes algunos casos de éxito que nos quisieras compartir? Sí, sí. Se llama Alejandro Mosquera. Él fue nuestro segundo alumno. De hecho, lo conozco. Sí, Alex lo conoce. Sí. Trabaja en Tortugas Ninja. Ajá. Y yo creo que es un chavo con mucho talento. Son la primera escuela aquí en México. Los encontré. Quiero arrancar con ustedes y ver si puedo convencer a mi mamá de que amaban de Canadá. Porque los padres llegaban y siguen llegando actualmente, ¿no? Dicen, oye, espera un segundo, ¿pero mi hijo va a estudiar animación y va a hacer dinero de esto? ¿Pero cómo va a vivir? ¿O mi hijo va a hacer un videojuego? No, yo no quiero a mi hijo jugando PlayStation, Xbox todo el día, ¿no? O sea, te lo juro. Entonces, hay que cambiarle toda esa perspectiva a los papás. Estudió con nosotros, después fue a Canadá. Después ha trabajado en un sinfín de estudios, ¿no? En Electronic Arts. Tenemos alumnos trabajando, por ejemplo, en Disney. DreamWorks. Tenemos un alumno trabajando en Pixar. Ahorita Aldo Cruz, que se acaba de ir a... Estaba en Rainmaker y se fue a Sony. Aldo trabajó, de hecho, conmigo. Padre. Un chavo muy aplicado, ¿no? ¿Sabes qué es otra cosa que a mí me ha gustado mucho? Las industrias necesitan este contenido. Cualquier industria. Entonces, pueden trabajar ellos en cualquier industria. Revisualización arquitectónica, este... Industriano, farmacéutica. Agencias de mercadotecnia, agencias de publicidad. O sea, es muy amplia la salida. Chido. ¿Y cómo ves a la UNIAT en unos 10 años? ¿Hacia dónde quieren ir? Tenemos un plan de expansión. Queremos abrir la plataforma de campuses en todo el país. En las principales ciudades de México. Que somos una universidad que nos adaptamos, ¿no? Que no nacimos con todo. Si yo te platicara la historia de UNIAT, ¿no? De cuántas computadoras tenía. No teníamos ni computadoras. Sinceramente, empezamos sin computadoras, ¿no? Bueno, porque, pues, no sé, algo más que quieras decirle a la gente que está allá afuera, que está pensando probablemente, pues, entrar en el UNIAT, está tal vez en la línea. Que sigan su pasión, que sepan adaptarse, ¿no? Y si es UNIAT o, o sea, en cualquier otra universidad, no importa. Para mí lo importante es que hacer esta industria, que haya más talento en México, creo que viene una revolución increíble en la parte digital, ¿no? Claro, entonces, sí. Yo pienso que ahí van a haber varias oportunidades de crecimiento. Padrísimo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con los chavos, con toda la banda. No, gracias. La historia de la UNIAT. Alex por venir. Muchísimas gracias. Aquí tiene su casa, ¿no? Aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Yeah. Chao. Chido, Alex.